La supercarretera Durango-Mazatlán es súper pero insegura, así lo mencionó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda y mencionó que si no se toman cartas en el asunto y se da un manotazo ya en materia de seguridad, esta carretera tendrá las características de Zacatecas, se volverá simplemente intransitable. Además dijo que a todas luces hay presencia de delincuentes puesto que hay casetas o peajes alternos que nadie denuncia y en los cuales la autoridad no hace nada. Ya es muy pero muy preocupante que estemos viendo cada día más recurrentemente escenas de asaltos, de secuestros, de extorsiones en la carretera, en la supercarretera Durango-Mazatlán. Si no se hace algo ahorita, ahorita a tiempo, si no se pone orden, si no se da un manotazo como luego se dice entre los gobiernos de Durango y de Sinaloa, va a ser igual que en Zacatecas al rato imposible transitarla y qué lástima para las familias de Durango que recurrentemente acuden al puerto y qué grave para la economía de Mazatlán y del estado vecino porque dejará de fluir el visitante de Durango y de otros estados que pasan por Durango. Entonces, a todos nos puede pasar, ya estamos expuestos. A Zacatecas ya le dimos la vuelta y a muchos ya preferimos no ir y no viajar. Y ahora también Mazatlán, ¿qué sigue? O sea, es gravísimo lo de Mazatlán, lo de la carretera es gravísimo. Tiene que hacerse algo ya, ya. Y también con la delincuencia hay que buscar cómo mandar un mensaje y un escarmiento y un golpe duro para decirles, a ver, espérense, aquí no se metan, ya son gobiernos en Zacatecas, aquí no, no debemos de permitirlo. Habría que rápido, rápido, entre los gobiernos de ambas entidades hacer algo extraordinario y pedir el apoyo irrestricto de México, de la Federación.